muy buenas coleccionistas de mentes del coleccionismo bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy voy a abrir este paquete que me han llegado de aliexpress y aquí llevan dos figuras de hasbro que me salieron a muy buen precio y bueno ahora os enseño cuáles y vamos a ver si son originales o realmente no lo son y es un tim vale una vez abierto el paquete aquí tenemos las dos figuritas son increíbles son este script de llaga se ve ahí chino vamos a abrirlo y este de aquí que es el luke skywalker el que vino en el pack legacy collection también con letras chinas así que vamos a ver cómo están tenemos la figura sacada de su empaque el rostro se ve bastante bien no se ve nada raro ni ni ojos bizcos ni ni algún error así que puedas decir el precio es bajo por eso las dos manos están bien porque muchas veces he visto que la figura tiene como dos manos derechas o dos manos izquierdas suele ser un error y por eso también se ven de barato y bueno en principio yo lo veo bastante bien aquí es un cinturón como no acuerdo si era la internita o que era y aquí vamos a ver si es verdadera y en principio si pone hasbro y el año 2004 legas lucasfilm así que es uy y el año si 2004 no se enfoca 2004 lucasfilm bueno que es original básicamente tremenda figura me costó unos 12 euros os dejo el enlace en la descripción y esta figura ahora mismo vale unos 30 pavos 25 te ahorras por lo menos la mitad y la verdad es que es un figurón que viene en el pack este de la legacy collection y vamos a ponerlo en la maqueta algo negativo que puedo destacar de la figura es que las piernas están bastante juntas y no se pueden separar mucho debido a que le han hecho poco espacio y entre las piernas y también eso va a hacer que sea más difícil de posar pero vamos a intentarlo quiero ponerlo en esta maqueta bueno así es como queda la verdad es que de así de primeras parece que se va a caer pero no aguanta bien tampoco tendrá un equilibrio bastante bueno pero la verdad es que mola bastante voy a ponerlo mirando por acá así mejor como en la película moviendo un poquito la espada y se le ve bastante bien el rostro ya os digo es de 2004 y la figura está bastante bien la articulación está súper bien y para mí de los granjeros de look granjero es el mejor y es el que más me gusta la verdad sabe cuando lo vi me me moló bastante así que me pillaré bastantes para poner otro allí y otro en la cantina y también lo quiero poner aquel de allá es horrible no tiene articulación apenas y horrible y pues nada vamos a ver el siguiente bueno es decir que éste me parece una pasada está todo correcto bien en los accesorios las manos están bien el rostro no tiene ningún tipo de fallo destacable no hay nada si está súper chulo me gusta bastante y esta figura me parece que me costó 16 euros y es una figura que ahora hasta 40 suelta y la verdad es que la recomiendo muchísimo también hemos comprobado que es original de hasbro y estaba directamente al skiff tengo pendiente abrir este también pero hasta que no consiga alguno más no lo voy a poner así que para empezar vamos a poner este aquí mismo y muy chulo la verdad es que me gusta muchísimo y poco a poco vamos a ir consiguiendo los que nos falten me falta ese ya lo tengo me falta el conductor y uno más y ya os digo lo recomiendo está muy guay a mejor me pillo otro más para el palacio de java va a tener dos y pues nada esa ha sido mi revisión son originales son buenas figuras de éste sé que quedan poquitas disponibles creo que quedan unas 50 del look sí que habían unas 900 y pico así que hay de sobra por si queréis comprar y os dejaré el link en la descripción para que podáis pillar las figuras así que un saludo y hasta la próxima i